Hola que tal, bienvenidos a un nuevo saqueo en Last Day Oger Hoy había seguido, me ha vuelto a tocar una base buena Es esta de Krimenur, no sé cómo se pronuncia la verdad pero lo leo así Es una base que tiene armas de fuego, recursos, armas cuerpo a cuerpo Está bastante, bastante bien la verdad No me estaban tocando buenas bases para saquear Por eso no he estado haciendo videos de esto Y la verdad prefiero hacer los que son mejores para que vayan viendo Cómo es que voy obteniendo los recursos, o sea más que nada las armas de fuego Antes de empezar voy a abrir un suministro que ya había completado Y me tocó aquí un reanimador, lo otro no me interesa así que esto me canjeó Y vamos ahí, no tiene moto, no hay nada tampoco en la camioneta Y es una base que está sencilla de radar porque hay que seguir recto haciendo un pasillo por esta zona de aquí Se utiliza un solo C4, el resto si son como unas 13, 14 achuelas más o menos Porque hay que tumbar bastantes paredes Pero como son de nivel 1 no hace mucho ruido Entonces empiezo con esta puerta y hay que seguir recto hasta el fondo Y ahí se abren otros 4 cofres Ya normalmente cuando suelen estar, normalmente Cuando suelen estar los cofres pintados Suele ser buena señal de que puede haber alguna cosa interesante Aquí no podía pasar, el cofre está atravesado Entonces lo destruí Y me voy preparando ya para la primera oleada Lo bueno también es que hay pinchos Entonces nos podemos suicidar en cualquier momento Y adicional algunos zombies que vienen por los extremos Ya vienen medio tocados y mueren acá fácil Entonces yo solamente me traje una tubería Normalmente siempre me alcanza para las 3 oleadas de esto de acá Con la ayuda del perro Sin el perro ya el gasto es mayor La verdad el perrito ayuda muchísimo Ahora ojalá con la nueva actualización y los Rottweiler Los puedan poner gratis porque entiendo que hasta ahora son solamente de pago en la tienda Así que esperemos que en un futuro se pueda conseguir fácil como los otros Me imagino que los Corgi También se los puedan conseguir No sé pues en algún otro lado De pronto que den como algún tipo de recompensa No sé si En algún lugar que sea un poquito complicado Porque son perros un poco Tienen diferentes habilidades Me atrevería a decir que más exclusivos o algo así Entonces que cuesta un poquito pero que se pueda conseguir gratis Y bien Llegué ya al final Aquí hay otro cofre que está cruzado Voy a destruir todos de una vez Para ya empezar a recolectar al final Siempre lleven en cuenta el ruido Yo a veces me olvido Y tengo que pegar un golpecito por allí Para ver en cuánto estoy Ya estoy en 69 Está bastante Aquí sin completo Los 100 de ruido Sí va a salir el grande No tengo arma de fuego No traje la pistola con el disparo a la pierna Confié en que así como estoy Voy a sobrevivir Estoy con este traje De ropa vaquera Ya está en rojo Eso sí No me fijé la verdad No me fijé Que estaba en rojo Y bueno Voy a seguir abriendo Los cofres Ya estoy en la tercera oleada Estas abominaciones serían los últimos zombies Y fíjense El perro es prácticamente Otro arma Hace 20 de daño Llego 31 con la tubería Son 51 que hacemos En conjunto A los enemigos Entonces se merece Su buena galleta Lastimosamente No tengo ahorita Y voy a terminar De abrir por aquí Ya llegué a 95 Me queda un baúl En la parte de arriba No lo voy a abrir Porque si no llego a 100 Y no he guardado nada en la moto Y todavía falta revisar Qué es lo que hay en los cofres Entonces vamos Empezando Ya tenemos dos Glock por aquí Más recursos que me quiero llevar Pero vamos a ver primero las armas Aquí por ejemplo Ya están armas potentes BSS AK M16 Otra pistola Por aquí también pistola AK-47 Escopeta Y una Esta arma de chispa Siempre le quiero decir Arma improvisada Más otros dos machetes Aquí hay puro aire Les reubico las armas En calidad Y acá Pistola Lingote Cobre y acero Que me los voy a llevar después Quería ver primero las armas SCAR Tres pistolas más Entonces ya hasta aquí Está genial el saqueo La verdad Me falta abrir ese cofre Todavía está pendiente Y voy a empezar ya A guardar las cosas En la moto Porque no he hecho ningún viaje Entonces voy para allá Ya más o menos Tengo como 15 armas de fuego Me parece Que está genial Sí 15 armas de fuego Y dos machetes Hasta el momento Entonces En el primer viaje Me voy a llevar Las mejores armas Y luego Vendré por el resto Entonces me llevaré La SCAR La Vintores Las dos acá La escopeta Y la M16 Bueno aquí Primero quería llevarme Las pistolas Pero no, no, no De repente Pase Alguna manqueada Mejor me llevo Esto de acá Las pistolas Se consiguen Con mayor facilidad Y alío Ahora sí Me voy a suicidar En la base Hice espacio Liberé algunos estantes Porque tenía desorden En mis estantes Que son nivel 11 Tenía objetos Apilables Solamente por unidad Por ejemplo Pistolas Bombonas Hélices El cuero terminé Ya reacomodando En este estante Este es como quiero Que quede Así con las cosas Obviamente Cuando subiré De nivel Haré más espacio Aquí todavía Tengo 5 bombonas Por mover Creo que voy a poner En algunos bancos De trabajo Que yo ocupo Acá moví Lo que es gasolina Combustible Y tengo espacio Tengo más espacio Y tengo que ya Empezar a ordenar mejor La pintura Le reubiqué ahí Y aquí tengo ya Un estante libre En donde voy a poner Todas las cosas De este saqueo Para que se aprecie mejor Que es lo que me voy Llevando de la base Pero noten ya Es Hasta aquí Solamente ya está Apagado el C4 Todavía me queda Otro viaje de moto Perdón Sí Otro viaje de moto Y mi mochila completa Más los espacios De mi inventario En donde cargo Las armas Las dos armas Y los motiquines Entonces está apagado ya Y sobrado de hecho Y vamos Para el segundo viaje Siempre suelo ver El equipaje Porque No quiero que haya Nada ahí Y siempre me gusta Traerme la mayor cantidad De cosas Ya estoy entonces En la base Si estaba pendiente De que tenía 95 de ruido Un poquito más Y sale el grande Así que Vamos equipo Uy mi ropa No tengo mi ropa Y es solamente Ropa vaquera Y Voy a completar El ruido Va a salir el grande Así que Vamos a ver Voy a guardar Ya las armas De fuego Me llevo las pistolas También me llevo ahí El arma improvisada Me voy a equipar Los machetes Porque No quiero Ocupar ya Más armas Ya la tubería No la voy a usar Así que Se queda allí Y voy ahora sí A seguir recolectando El resto de cosas La carne me viene bien Las telas Porque siempre Me están pidiendo También esta misión Los saqueadores Es la de hacer Un traje táctico También hay Cupones Los cupones Son muy valiosos Para cuando No quieren hacer El bunker alfa Se van llevando Y si no quieren Gastar armas En hacer Si no les interesan Los puntos de temporada Por ejemplo Solamente van Abren cada dos días El bunker Canjean con los tickets Y Armas gratis Son tres armas Más Dos trajes Uno que sería Vaquero Y el otro Que es Táctico Entonces Está bien Si no juegan mucho También de hecho Pueden hacer así Aquí hay muchísimos tickets Como digo Es una base Muy muy buena Hay recursos básicos Ladrillos Placas Comida también Tablones Que me quería llevar Pero digo No Ya me acordé Que tenía 600 En la base Esto ahora mismo No necesito Si me sirve La madera Obviamente 6 de cobre 6 de acero Eso no se deja Y la verdad Me apenaba Dejar los tickets Amarillos Pero bueno Yo estoy haciendo Siempre el bunker Alfa Entonces tickets Me sobran Pero la verdad Ver ahí 150 Y creo que hay más También por allí Si duele dejar Y aquí Basurilla No hay nada más Me queda por abrir Ese cofre Que está en la parte De atrás Que aquí Ya se me había olvidado Y me estoy llevando Cosas que No voy a necesitar Así que voy a ir A dejar por allí Algún poco Para liberar espacio Y Ver qué es lo que hay En el cofre Bueno de hecho Ya sabía Es un poco de Hierro me parece Y algunos otros recursos Prefiero el hierro Aunque con hierro Hago las placas Pero placas Tengo varias También me pide La misión De los saqueadores Hacer placas de hierro Y no las estoy ocupando En ningún lado Por eso Creo que Las termino dejando No estoy muy seguro Y vamos a ver Tengo que abrir Ese cofre Sigo revisando A ver si de pronto No se queda Ninguna cosita Por ahí Y voy a medio A acomodar un poco Para ver Qué mismo es Lo que me quiero llevar Cuál es la prioridad Entonces Hago un poco de espacio Y vamos a ver Los clavos Después recordé Que tengo varios En el bunker alfa También salen bastantes En los saqueos También me suele tocar Un montón de clavos Pero se ocupan bastante Para hacer las achuelas Así que Por eso siempre Me lo estoy llevando Pero ya Ahora sí Que reacomodé Mis estantes Me di cuenta Que tengo demasiados clavos Entonces Decidí Dejarlos aquí Bueno Voy por la chuela Para ver Qué es lo que hay En el último cofre Y ahí Me fijé Que mi ropa Está hecho Tiras Prácticamente Y tengo miedo Porque Son dos abominaciones El grande Por un pasillo Noten que esto Es un pasillo En donde Que me encierran A Dios Porque me van a dar Un par de cachetadas Y se me va a desgastar La ropa Y entre tres El grande Más las dos abominaciones Me van a matar Ya se hizo Los cien de ruido Me estoy demorando Demasiado En sacar las cosas De hecho Me vuelvo a meter ahí Para llevarme Sus doce pavos Y aquí Me pega el grande Y aquí Este gordito Me tapa el paso Y me asusté No decía Me voy a morir aquí Ya la manqué Pero bueno Avancé a venir para acá Les hice una Que otra finta Corre 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 Y yo no sé Cómo Terminé Con toda la ropa Completa Todas las piezas Porque me pegaron Bastante La verdad Y bueno Si me asusté Me asusté mucho Pensé que iba a morir ahí Y noten Creo que con Un sofrido en la nuca Ya se me destruía Toda la ropa Y ahí si hubiese morido Morido No voy a editar esto Ahí si hubiese muerto Y bueno Terminé con 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 el conjunto Completo No la durabilidad Si no No estaba roto Y bueno Voy a reubicar Las cosas que Tengo Para que vean Todo lo que me traje Que está bastante bien Por un solo C4 Y varias achuelas Está bastante Bastante bien Así que Bien Ay no me di cuenta Que me quedó un espacio Ahí en la En la moto No guardé Algo Y ahorita que estoy editando Me doy cuenta Porque en el momento Que dejé las cosas Tampoco me di cuenta No me había fijado Recién es hasta ahora Pero bueno Noten Son 15 armas de fuego Dos Machetes Más comida Acero Hierro Tablones Más cobre Madera Está súper 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 Bien la verdad Me gustó muchísimo Este saqueo Y como estos Ojalá sigan viniendo más Obviamente que sean mejores Más armas de fuego Para poder seguir financiando Las campañas de saqueo A todos los Eventos del Del juego Porque ya empezamos Nueva temporada también Recuerden yo siempre modifico Las armas para guardar Ojalá me salgan más De estas armas improvisadas Para poder probar Y que vean Que tal está Con modificaciones a full Bueno Eso es todo Espero que se hayan divertido Con el video Y nos estaremos viendo En una próxima ocasión Hasta pronto Chao ¡Suscríbete al canal!